Desde el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, una vez más se hace el llamado a la comunidad para prevenir la propagación del virus que genera gran preocupación a nivel mundial. En el momento en la región de Ocaña se encuentra con cero casos positivos a través de esta pandemia. Es un momento que todos debemos tomar conciencia y evitar este tipo de propagación de este virus. Depende de nosotros, depende de la comunidad, de la ayuda que tengamos con respecto a ellos. Si bien sabemos, a veces el sistema de salud puede llegar a entrar en un colapso si estas medidas preventivas no se toman a tiempo. Es por eso importante recomendarle a toda la comunidad acoger estas medidas que se están dando a lo largo del país y no solamente en Ocaña, sino en todo el país, para poder evitar la propagación. Estas dos semanas son fundamentales para la erradicación completa o para la no propagación de este virus. Tomar las medidas preventivas para evitar que se tengan casos de coronavirus en Ocaña es la invitación que hace toda la ciudadanía de Ocaña en la región desde el Hospital Regional.